...noticias amigos, esto es periodismo, periodismo Ah, me dicen que antes va a Montelongo ¡Bon bón! ¡Montelongo! ¡Montelongo, este espacio! ¡Bon día para todos! Cidad y maravillosa Llega de cantos mil Cidad y maravillosa Corazón de un nuevo Brasil ¡No hay más! Cidad y maravillosa Llega de cantos mil Cidad y maravillosa Corazón de un nuevo Brasil Versos dos ambas y lindas canciones Que viven en alma de la gente Es el altar de nuestros corazones Que cantan alegremente Cidad y maravillosa Llega de cantos mil Cidad y maravillosa Corazón de un nuevo Brasil ¡Bon día para todos! ¡Qué lindo! ¡Sá lo más me he hecho con todo a vos! Martín ¿Qué pasó con Martín? Martín ¡Uy! Se llevó el piano Y se le llevó en el piano Todo como diciendo no vuelva No, no, se enojó con Pablito y se lo llevó No está ni el piano, nada No, quiere que los trañen de verdad ¿Pero qué pasó con Martín? ¿Volvió a venir tomado? No, no, no Se lo llevó ¡Ay, no, no! Se lo llevó a Marano Hay mucha gente que acá viene Este vuelo Lo va a pintar Vamos a toda la noche ¡Tincho! Vamos arriba Que descanse Martín Te queremos, te extrañamos Que ensayes con la comparsa Lindo para que este año La cara, la cara ¡Qué disparate! ¡Qué ataca! ¿Cuánto aguanta usted? No tomé el medicamento de mañana Hoy, realmente es esto Jalealizado, no será el agua Alguien tomó el mate ese del Edu Me parece que... ¡Qué tremendo! Bueno, tengo buenas noticias para los manchas La última, la última Se vino Gary Cajelmacher Claro, ahora sí Gary Cajelmacher ¿Quién es? Pa ¿Ah, de Danubio viene? Ah, yo pensé que venía del gallego Cajelmacher Ay, cuando lo nombre Kesman Cajelmacher Cajelmacher Bueno Y saca la pelota, cabrón Agarra el gallego Cajelmacher Violento, shot Bueno, Nacional también hay noticias Bien ahí ¿Sabés contra quién juega Nacional, amistoso hoy? ¿Contra quién? Contra Atlético Rafaela ¿Sabés cómo es el himno de Atlético Rafaela? ¿Cómo? Explota, explota, que explota Explota, explota Cuando lo ha hinchado Explota, explota, que explota Todos juntos Bueno, juega Progreso hoy también contra el Barcelona de Guayaquil por la Libertadores de América ¡Vámonos, gauchos, señores! ¡Partidón! ¿Sabés dónde está concentrado Progreso? En el Radisson está concentrado Progreso ¡Qué bueno! ¡Vámonos, gauchos! ¡Ven ahí! ¡Vamos! A meter con todo Jerarca de bomberos Esta señora la tiene Que hoy salió noticias Entonces, Jerarca de bomberos Investigada por Vacacionales En la Anchorena Hacía un arreglo ahí en el cuartelillo Entonces liberaba a todos los efectivos De los bomberos que estaban ahí Y se quedaba en la estancia presidencial Usando el cuartelillo Todo ahí, viste Usaba la Anchorena Las instalaciones, claro Sí, la bombera Era bombera ¿Te das cuenta? Y la agarraron y ahora de envidia Porque claro, todo el mundo quiere vacacionar ¿Eh? No, no se incendió Anchorena Así que está bien Y la mina se calentó Dice, vos, escuchame una cosa A mí me parece que acá me están bombeando Y dice, indignada Dice, ¿qué se creen que soy? ¿Una manguera? Este, todo chiste con bomberos Te lo explico ¿Eh? Pero al final me voy Esto es un quemo El Partido Socialista Apoya a Carolina Cose Y ratificó que apoya a Carolina Cose Porque Hay un lío en el Partido Socialista, Monta Muchas gracias Muchas gracias por esto, Marielita Hay un lío bárbaro ¿Por qué? Porque Martínez Porque Martínez no iba a ser candidato Entonces apoyaron a Cose Ahora Martínez es candidato Y el Partido Socialista Ha ido a la mitad Pero decidieron que apoyaron Seguían apoyando a Cose Y sí Siendo que Martínez es socialista ¿Te das cuenta vos? Pero Martínez no iba a ser candidato Sí, pero ahora es candidato ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora que tienen que apoyar El candidato del partido Que están ellos Pero lo había decidido él Que no iba a ser candidato ¿No? Claro Sí, sí, sí Pero ahora cambió el escenario Y se llevan bien los socialistas Son unidos Son muy sociales Se apoyan entre ellos Se apoyan pilas entre ellos ¿Y Daisy se fue y no vuelve Daisy? Siempre vuelve Y ahí Martínez Que no lo apoyaron Se recalentó Imaginante Arreba Compañero ¿No me apoyaron? Vaya a sentar Todas las fotos ¿Eh? No, ahí se Por suerte le vino El palapal La chiripioca Esa que le viene ¿Qué Martínez? ¡Híjole! Es difícil hablarle Bueno El presidente Tabaré Vázquez Participó del lanzamiento De los Ronda Momo De los Ronda Momo 2020 En la sede de la ECPU Fue de la sede de la ECPU Esa es la sede de los carnavaleros Y Tabaré Vázquez Fue al lanzamiento Como va todos los años De Ronda Momo Que son unos ombligos de Kutza Cortados como un escenario Y que van a cada barrio Popular Y llevan el carnaval allí Muy buena la iniciativa Felicitaciones Que haya siempre En este carnaval Habrá cuatro escenarios móviles de eso De acuerdo a un acuerdo Que hay en Trantel La Española Móvil Y Kutza Son todos los mismos dueños Es vivo Así cualquiera En el lanzamiento Accedió Bueno Varios medios de prensa Y Tabaré Vázquez Recibió obsequios Alusivos al Ronda Momo ¿Cómo es alusivo Los obsequios Alusivos al Ronda Momo? El Ronda Momo es un onibus ¿Qué le regaló? Una palanca a cambio Una bolestera No, como una escultura Así de Un hombre muy chiquito 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 Más de diez años El Ronda Momo No, yo pensé que Un paragolpes Leila ¿Actuó alguna vez En el Ronda Momo? Por supuesto ¿Sí, no? Por supuesto Sí, 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 sí Lindo No, no cobré Yo no cobré Tras la reunión Tabaré Vázquez No hizo declaraciones No, no quiso hablar Con la presa No, habló Lu No habló contigo Pero conmigo habló ¿En serio? ¿En serio, Monté? ¿Y qué dijo Monté? Queridos compañeros Carnavaleros Quiero decirles Que me siento Totalmente Identificado Con ustedes Puesto que muchas veces Miro a Progreso Y también es una murga Y miro al frente amplio Y es una murga Y Cachete Que es el El presidente De nuestra gremial Dios, digamos Es Dios mono Es Dios mono Cachete Cerró 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 la locución Diciendo Bueno Empieza un nuevo carnaval Lleno de alegría Lleno de ingenio Y lleno de bufarrones Como siempre Vamos carnaval Que se viene La policía Qué buena esta noticia Mariana La policía Recuperó los objetos Que fueron robados De la casa Del ex presidente La calle Herrera Le robaron la casa Al cuqui grande Mientras dormían En la barra De Maldonado Ah, yo pensé Que era la barra de Santa Lucía No En Maldonado Y le robaron Mientras dormía Ah Apareció todo Lo que le robaron En dos horas Apareció el chorro Y quién le robaron Me roban a mí Y sabés lo que es No aparece nunca nada El milico que empieza A tomar el acta Esa, viste Que tres horas Y qué le robaron De qué color Tenían los ojos De mi bebé A este le consiguieron Todo enseguida Y lo robaron Mientras dormía Una vez me robaron Y tenía El ladrón Que entró Por la ventana Y estaban las huellas De la ventana Y yo le digo Al policía Ven, tiene las huellas Acá Y me mira Señora Hacernos la serie La serie policial No somos los que estamos Al mediodía Después de la receta Claro Yo ya estaba No somos Hawái 5-0 Señora Olídese Le robaron Bueno, lo robaron Mientras dormían Sueño pesado, eh Cuquito Sueño pesado Eso no es solo el rivo Este, bueno Le robaron Una net ¿Cómo se dice? Notebook Dos teléfonos celulares Y bebidas Y otros objetos menores Menores para ustedes Se habían llevado Mi primera tabla de ayer Pero está todo resuelto Todo resuelto Sí, pero el hijo Le habían robado la tabla Al jefe al hijo Ahora después te lo mando Por Facebook Cholo Todo resuelto Por suerte Recuperamos todo De todas maneras La culpa del robo No fue del ministerio Fue del cookie Por acostarse a dormir Claro Viste que siempre le buscas La vuelta Y la culpa la tenés vos Queman más de Tres toneladas De marihuana En Indonesia Pajarita Dios mío Qué desperdicio Los que estaban ahí cerca Por Dios En el pueblo Tangerang Al oeste de Yacarta Fuf ¿Te acordás de Yacarta? Si habremos tomado copa En Yacarta Y los tablaos que había En Yacarta Un tablao de cada esquina ¿Te acordás? La policía quiso mostrar A la población La gran cantidad De droga incautada Como diciéndome A todos los que agarramos A narcotraficantes Y no tuvo mejor idea Que prenderla a fuego En la calle 500 kilos Imaginate Todo el mundo Terminé el pueblo Todo de la cabeza Todo el pueblo de la cabeza Abuela ¿Qué le pasa? Iba la vieja para allá Venía para acá Abuela Deja el bastón Abuela Iba para allá Estaba más colocado Que Bob Marley El día del cumpleaños De 15 la hermana Imaginate Se habrá fumado Bob Marley El día del cumpleaños De 15 Es la primera vez Que la gente gritaba Arriba la policía Genchi Esto es un ministerio Genchi Yo lo quise implementar acá Pero no me dejaron Ahí en vez de Andate bonomi La gente hubiera dicho Quedate bichito Y siempre hay uno Que se aviva en esas cosas Mariana Porque vos viste Que vos al estadio Empieza a llover Y aparece uno Paraguas Tengo paraguas Viste Tremendo O te aparece con capitas Viste Cuando hay mucho sol Y ahí que vendería Alfajores Claro Ahí uno puso Un puesto de alfajores De esos bajoneros Que tienen la foto De Jamaica Con un león Tres kilos de leche Adentro Y se hizo la América El tipo Pero más todavía Porque después Se avivó más Dijo Pa Después que te vendía Tres, cuatro alfajores De esos Te decía Vos ¿Querés que te controle La glicemia? Vos Está alta Te vas a tener Que vender Una pastilla Esta diaformina Las hacía todo el tipo Bueno Comienza la gira Para recolectar 100.000 colillas Este es un colectivo Que se armó hace 5 meses Y que se llama No más colillas Uruguay Llevan 40.000 colillas Recolectadas En las playas En todo eso Que va la gente Chancha, fuma Y tira ahí Eso es plástico Señores Tirar eso ahí Es plástico Hay que tirarlo En un cosito Y después llevárselo Para la casa Y después ponerlo Abajo la almohada Hay muchos paradores Que se sumaron A esta iniciativa De que tantas colillas Que llenan Por ejemplo Un frasco así Le regalan Una limonada Muy bien Fuerte el aplauso Y que sirva el ejemplo Y ahora me voy Porque me voy a juntar Colillas con los muchachos Chau Tremendo Y ahora me voy a juntar Gracias.